Hola, me llamo Marina Olmi y soy artista plástica. Para estas épocas difíciles que estamos atravesando, les quiero recomendar un disco que escuché hoy a la mañana, que es el disco de Violeta Parra, la canción Gracias a la Vida. Les quiero recomendar un libro que releí hace poco, que es de Mare Schalf, Adán Buenos Aires. Y les quiero recomendar una película, Los Miserables. Bueno, acompañémonos lo mejor que podemos entre todos, siendo muy solidarios y con mucho amor.